Necesité solo dos mujeres para comprender el amor. Necesité solo dos mujeres. Una me dio mucho dolor y la otra ricos perfumes. Una abrió la herida, la otra la cicatrizó. Amo a la segunda, pues toda mi piel erizó. La que me dio solo dolor, me está pidiendo amor. La que me dio solo amor, sigue dándome amor y amor. Fácil resuelvo este dilema. Me quedo con mi amada, pues es toda una dama. En mi alma está dibujada. Que no insista voy a decirle. Que mi alma está ocupada. Que no es por despreciarla. Solo una historia olvidada. Que siga su largo camino. Que no cuente conmigo. Que ella es mi pan y vino. Y en el frío mi abrigo. Que no cuente conmigo. No cuente conmigo. Pero nunca la voy a decirle. No cuente conmigo. Que es mi parte conmigo. Que es mi parte conmigo.